¡Aplausos! ¡Aplausos para esta bella inspiración que hace suspirar al guatemalteco ausente de su país! Seguidamente cantaremos Pazún de mis recuerdos, dirigido por la profesora Evelyn Telegual. ¡Aplausos para esta bella inspiración! ¡Aplausos para esta bella inspiración que hace suspirar al guatemalteco ausente de su país! ¡Aplausos para esta bella inspiración que hace suspirar al guatemalteco ausente de su país! ¡Aplausos para esta bella inspiración! ¡Aplausos para esta bella inspiración! ¡Aplausos para esta bella inspiración! ¡Aplausos para esta bella inspiración!